El líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, cruza la frontera para asistir al Venezuela Idlay. Esto pese a una orden impuesta por el régimen de Nicolás Maduro que le impedía salir del país. Más adelante le tendremos todos los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación del dictamen por el que se crea la Guardia Nacional. Reitera que el nuevo cuerpo de seguridad actuará en todo momento por el respeto a los derechos humanos. La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller se ofrece como mediadora para resolver el conflicto entre las encargadas de las estancias infantiles y el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ciudad TV 21.2. El canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este viernes en la tercera emisión de La Ciudad del Mundo. Soy Brenda Peña y con mucho gusto a nombre de la titular de este espacio, Vianey Fernández, la voy a presentar. Los hechos más importantes hasta ahora en nuestro país, El Mundo. Quédese con nosotros para cerrar esta semana bien informados. Arrancamos con el resumen de noticias. Tras la aprobación por parte del Senado de dictamen para la creación de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que su reforma esté a punto de consolidarse, al tiempo de reiterar que el nuevo cuerpo policial no va a violentar los derechos humanos de los mexicanos. Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto. Mientras tanto, la Cámara de Diputados prevé discutir la minuta de Guardia Nacional el próximo jueves en el Pleno. Esto a fin de que sea votada y enviada a los congresos locales para la validación de la reforma constitucional. Pablo Gómez, integrante de la Comisión, expresó que si no les entran las prisas, el jueves sería el día en el que se debata la reforma en el Pleno. Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la Cámara de Diputados aprobar en sus términos y lo más pronto posible la minuta que crea la Guardia Nacional para atender de inmediato la emergencia de inseguridad en el país. El también presidente de la Junta de Coordinación Política dijo que la Cámara Alta construyó un instrumento eficaz para enfrentar el flagelo de la violencia. Confirma la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán que va a solicitar un nuevo proceso contra su cliente luego de que se publicara una entrevista en la que un miembro del jurado admitió haber incumplido las órdenes del juez Brian Cogan de no informarse del caso a través de las redes sociales. El abogado Eduardo Valareso, el principal abogado del capo, envió una carta a Cogan en la que le pide más tiempo en moción para responder al juicio. Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su visita la semana pasada a Badiraguato, allá en Sinaloa, le hicieron llegar una carta de parte de la mamá del Chapo Guzmán en donde le pedían otorgarle unas visas especiales a los familiares de Joaquín Guzmán Loera y además iniciar los trámites para que sea extraditado de vuelta a nuestro país y concluir su sentencia aquí. En efecto, fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera. Como toda madre, pidiéndome apoyo para su hijo en lo jurídico, me hicieron un planteamiento y también en la parte humanitaria. En lo segundo, que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos, de instrucciones de que se procediera. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos va tras los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Los acusa del presunto cargo de conspiración, esto para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana para importación a ese país. Esto de acuerdo con un comunicado oficial en Estados Unidos. Se eleva a 10 el número de fallecidos tras el enfrentamiento entre civiles armados y elementos que integran la base de operaciones mixtas. Esto en el municipio de Buenavista, en Tierra Caliente, Michoacán. Además de un mando castrense, en la refriega murieron nueve presuntos integrantes del crimen organizado. Entre ellos se encuentra una mujer. Hasta el momento no han sido identificados los nueve civiles. En Veracruz linchan a seis personas en la sierra de Zongolica. Tras una jornada violenta anoche, cuatro presuntos delincuentes fueron quemados y lapidados. Los otros dos sujetos fueron capturados esta mañana y corrieron con la misma suerte. De acuerdo con los reportes, una turba de entre 700 y 800 pobladores se hicieron justicia por su propia mano. Y ahí mismo el Congreso de Veracruz desechó los dos dictámenes por juicio político en contra del fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, por lo que va a permanecer en el cargo tras más de 15 días de suspensión. Este jueves se reanudó la sesión extraordinaria que iba a determinar el futuro del funcionario. La votación final fue de 29 votos a favor y 20 en contra. La mayoría morenista requería 34 votos para que se aprobara su solicitud. Durante un operativo simultáneo realizado en los municipios de Chicolacpan e Iztapaluca en el Estado de México fueron detenidas 62 personas por su probable participación en los delitos de alto impacto. El despliegue contó con una fuerza de 1.160 personas del ejército, policía estatal y elementos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, así como uniformados de ambos ayuntamientos. Esta tarde un presunto delincuente fue abatido por un elemento de seguridad privada. Esto en Polanco, sección 5, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de percatarse que intentó asaltar a un cuentaviente que en momentos antes había retirado 200 mil pesos de una sucursal bancaria. En el lugar quedó el arma de la escolta, el cual fue detenido. El gobierno federal afirma un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Supervisión del Buen Funcionamiento de la Planta Termoeléctrica que pretende construir en Morelos, siempre y cuando ésta sea aprobada por la ciudadanía este fin de semana. En el caso de que se apruebe, vamos a contar con dictámenes sobre la calidad del agua, sobre la no contaminación de un organismo internacional independiente, para que no quede la menor duda de que no podríamos de ninguna manera llevar a cabo una actividad económica, por importante que sea, afectando el medio ambiente, contaminando el agua, dañando el territorio. En Morelos, decenas de personas exigieron la cancelación de la consulta pública que se realiza, que se realizará este fin de semana sobre la construcción de la termoeléctrica en Huesca. En dos movilizaciones diferentes, los manifestantes también reclamaron justicia por el asesinato del activista Samir Flores. Aquí en la Ciudad de México, el Frente en Defensa de la Tierra y otras organizaciones sociales marcharon sobre paseo de la reforma en demanda de la cancelación del proyecto de esta obra. La presidenta de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, urgió a la recién designada titular de InMujeres, Nadine Gazmán, a pronunciarse en contra de la suspensión de los subsidios a los refugios para mujeres víctimas de violencia. Afirmó que este no es un tema de organizaciones, sino de derechos humanos que afecta a mujeres, niñas y niños que claman justicia. Beatriz Gutiérrez Müller ofreció su intermediación entre trabajadoras de estancias infantiles, la secretaria del Bienestar, María Luisa Alvores, y el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el gobierno federal anunció el retiro de los recursos para este tipo de servicios. La historiadora fue abordada por encargadas de estancias infantiles quienes inquietaron por la asignación de recursos a padres y madres de familia y que desde el primero de enero nadie les ha ofrecido respuesta. El exaspirante de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, registró su candidatura para buscar de nueva cuenta llegar a este cargo que quedó vacante tras la muerte de la gobernadora panista Marta Erika Alonso. Otras seis personas también buscarán ser los abanderados de Morena, cuya postulación será a través de una encuesta. Las elecciones extraordinarias se van a realizar el próximo 2 de junio. La agencia crediticia Moody señaló que el plan de apoyo a Pemex, esto por parte del gobierno federal, es negativa para la calificación de México. En un comunicado indicó que el paquete de apoyo a la empresa productiva del Estado tiene dos implicaciones de crédito negativo para este soberano. En información internacional, el autonombrado presidente interino Juan Guaidó cruzó la frontera corriendo para llegar a Venezuela, Aip Clyde, en Cúcuta, en Colombia, un multitudinario espectáculo que se realiza para pedir ayuda humanitaria. El líder opositor se encontró con el presidente Iván Duque y con el mandatario chileno Sebastián Piñera. El evento fue organizado por el multimillonario Richard Branson. Pero del otro lado, del lado venezolano, el presidente Nicolás Maduro organizó también un concierto alterno, solo a unos kilómetros del Venezuela Ice Life, cerca de la frontera con Colombia. El evento de Maduro fue nombrado concierto para la Granada. Pero en Estados Unidos ya todo se encuentra listo para la noventa y una entrega de los premios Oscar, que en esta ocasión no va a tener un presentador. La película mexicana Roma tiene diez nominaciones. Arrancamos directamente con los temas importantes para nuestro país. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró esta mañana durante su conferencia matutina la aprobación de la Guardia Nacional en el Senado de la República. Veamos los detalles. Luego de que la Guardia Nacional fuera aprobada por mayoría en el Senado, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que su reforma esté a punto de consolidarse. Estamos muy satisfechos con la aprobación de la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Quiero hacer un reconocimiento a todos los senadores de todos los partidos, a los independientes, porque fue un apoyo unánime, algo pocas veces visto. De acuerdo con el primer mandatario, él podrá ser al final quien decida si el mando único de la Guardia Nacional será civil o militar. La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo y puede ser un civil o un militar retirado o en activo. Todo esto es importante que se aclare. No, tengo la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga. Entonces voy a hacer una buena selección. Una vez más, el presidente López Obrador garantizó que el nuevo cuerpo policial no violentará los derechos humanos de los mexicanos. Con la reforma ya van a poder tener un marco legal para ayudarnos en labores de seguridad de seguridad pública, con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas, poco a poco, de manera gradual, respetando derechos humanos, con el uso prudente de la fuerza, ir dando este giro de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. En la ciudad y el mundo, Rodrigo Muñoz. La Guardia Nacional está blindada para ser civil. Esto lo dice el senador del PAN, Damián Cepeda, y descartó que el titular de la Guardia Civil sea un subcoordinador de la Sedena. Ya lo dijo, van a procurar que se respete lo que se ha pedido y es que sea y permanezca a un mando civil. Hacemos rápidamente una pausa y regresamos con más información. Quédese con nosotros. 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 Quédese con nosotros.